Oh, 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 oh Juzza, Javi, Javi Toma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no es pareja y te��고 porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acica a la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motoraje y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Pa' ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que ir yo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos que ir yo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado. Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pa' de jantear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Todo lo que me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Oh, 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 oh. Dame más gasolina. 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 Gracias.